También hemos demostrado, manifestado nuestra disconformidad con una negociación bilateral del sistema de financiación. La financiación autonómica es un tema absolutamente primordial, prioritario, es un tema capital para todas las autonomías, para todos los españoles y, por lo tanto, los recursos económicos de todos los españoles no se pueden decidir bilateralmente, sino que hay que hacerlo con todos los territorios en su conjunto. Por lo tanto, por eso hemos instado en numerosas ocasiones a la ministra que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que allí se debata la reforma del sistema de financiación. Y lo que está claro es que ni la ministra señora Montero en el Senado, ni el presidente del Gobierno en su comité federal, ni en la intervención que tuvo en el Instituto Cervantes, han sido capaces de aclarar cómo se va a llevar a cabo ese cupo catalán y con cuándo van a llevar a cabo este chantaje para el resto de comunidades autónomas. Un año más, el año 2024, sin presupuestos generales del Estado, no hay certidumbre en cuanto a la posibilidad de aprobar los presupuestos generales del Estado para el año 2025 y esto implica, cuando no hay presupuestos generales del Estado, no solo una incertidumbre que se produce en el país y fuera del país, sino que significan también menos recursos en muchos ámbitos, en el tema de la dependencia, en el tema de las inversiones, menos recursos para las comunidades autónomas en general y menos recursos para Andalucía en particular.